Muy buenos días, Vanessa. Bienvenida a las oficinas de reparatos de abogados. Yo, ante todo, te quiero dar las gracias por haber apostado por nuestro despacho y por eso, en este momento, estoy encantada de hacerte entrega por parte del juzgado del documento que dice que ya tienes tu segunda oportunidad. Muchas felicidades, Vanessa. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? Ahora que estás liberada. Muy bien, muy liberada y la verdad que muy a gusto. Explícame un poquito, ¿qué es lo que te llevó a tener que acogerte a la ley de la segunda oportunidad? ¿Qué te pasó? Cuando pasó lo de la pandemia, me quedé sin trabajo, entonces me empecé a tener muchísimas deudas y llegó un momento que no pude hacer frente a los pagos. Claro, y quizás a lo mejor contratabas otro tipo de préstamo para poder pagar o cubrir las cuotas de los acreedores, de los pagos mensuales que tú tenías. Y se me hizo una bola. Claro. Mundial. Y entonces, ¿te enteraste de que había una ley? Sí. Un amigo me estuvo comentando vuestros casos, lo miré por internet y me decidí. Tomás, es una gran decisión. ¿Fuiste valiente de afrontar el problema de insolvencia que tenías en ese momento y ponerle solución gracias a la ley? Sí, porque ya en la primera llamada me dieron mucha seguridad. Muy bien. Entonces ya... ¿Te sentiste arropada, atendida, bien atendida por los compañeros que formamos el despacho de abogados para tu deuda? Pues sí, la verdad que sí. ¿Sí? Tan atendido, bien, estás contenta. Muy bien, sí. ¿Y qué le dirías a las... Bueno, pues a familiares, amigos que durante este proceso te han apoyado o han creído que estabas, que habías tomado una buena decisión cuando apostaste por cogerte a la ley de la segunda oportunidad? Pues la verdad que todo el mundo está muy contento y... ¿Tú lo recomendarías? Sí. La verdad que sí. ¿Recomiendas, verdad? A las personas que estaban en la misma situación... Se sale. Claro, tú en ese momento piensas que nunca vas a poder salir y pues gracias a esto... Hay una salida. Bueno, es que es una herramienta que desde el 2015 se implantó en España y sí que es verdad que ayuda a muchas personas a tener una segunda oportunidad, a iniciar nuevos proyectos, simplemente a estar más tranquila y tener en cuenta que a veces el fracaso, no es malo, o sea, bueno, simplemente le tienes que poner solución como tú hiciste, Vanessa, que fuisteis muy valiente. Y ya por último, unas palabras para la persona que tuvo la gran idea de montar, de fundar el despacho, repara tu deuda. Pues mira, pues yo creo que muchísima gente habrá salido del pozo que no ven salida gracias a esto y que bueno, y también pues por confiar, porque es alguien que debe dinero. Claro. Y te están ayudando a solucionarlo. Sí, pero todo el mundo se merece una segunda oportunidad, Vanessa. O sea, y gracias a la ley, pues en España a día de hoy, pues bueno, se puede salir. Lo que pasa es que hay que ser valiente y afrontar el problema y poner la solución como tú hiciste. Sí. Pues te doy las gracias otra vez. A vosotros. Por tu segunda oportunidad y muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.